¿Qué significa el femicidio? ¿Qué significa el femicidio? ¿Qué significa el femicidio importante que estamos teniendo o es algo que se preveía, ustedes ya sabían que iba a suceder de un momento a otro? La fiscalía que respondiera también a lo que es el mes, el mes tiene cuatro semanas prácticamente y que cada fiscal de homicidio cumpliera un turno semanal, no como ahora que hacemos 10 días sin fin de semana. El fin de semana se generaba ahí un vacío digamos que ocupaba flagrancia, la fiscalía de flagrancia, pero que recargaba a los colegas que están en la flagrancia de repente con sábado y domingo son los días de más trabajo en la flagrancia, de repente tienen 10 personas detenidas y les cae un homicidio y bueno, generaba una distorsión en el flujo de trabajo y lógicamente una recarga a esos compañeros que están dedicados a otras áreas, aparte con muchos tipos de delitos. Entonces nosotros reclamamos eso, trabajar los fines de semana en turno de 7 días, una semana cada uno y agarrar aparte una necesidad de servicio elemental que es el homicidio, las primeras 24 horas, 48 horas son claves para el esclarecimiento del hecho. Lo que no se aclara básicamente en esas horas luego cada día que pasa es la verdad que huye. Entonces para nosotros estar desde el principio encargados de una investigación es clave. Y ahora con el hacerse cargo de las investigaciones por casos de femicidio, es sumar un nuevo delito, se puede leer así, a la fiscalía de homicidios. ¿Cómo se organizan? ¿Necesitan más recursos? Bueno, nosotros hemos planteado que además de la creación de una cuarta fiscalía, también necesitamos que los equipos de trabajo, nosotros tenemos equipos de trabajo que se conforman por un fiscal titular y dos adjuntos. Ante la ausencia ocasional por licencia, enfermedad, que son cosas que suceden en todo trabajo, se genera también un grave problema de recursos humanos, sobre todo en los turnos. Entonces hemos planteado que los equipos tienen que ser más numerosos. Son de alta calidad, pero también en materia de números son escasos. Es poco tener tres personas en una fiscalía como la homicidios. Entonces hemos planteado para ese tipo de cuestión tener cuatro turnos y con alguno o algunos integrantes más que eso también requiere refuerzos presupuestales que nosotros no tenemos y que hace mucho tiempo no tenemos. Doctor, y en el caso de los homicidios que ya estaban en curso las investigaciones, ¿pasan ahora a este régimen? ¿Continúan? Es decir, ¿cómo se genera allí el trabajo? Es importante saber que hasta ahora no hay la solución formal de la Fiscalía General de la Nación sobre estos cambios. Hay un anuncio oficial de que se van a hacer. En el caso de los homicidios yo puedo responder algunas preguntas porque conozco desde adentro de la materia las necesidades y ya más o menos les expliqué por dónde venía la cosa. Pero en el caso de los homicidios el anuncio es tan solo una frase que dice eso, que van a pasar a la Fiscalía de Homicidios y no explica los motivos. Yo desconozco cuáles son las razones, por lo tanto en eso no voy a opinar porque desconozco las razones y no puedo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. En particular tú destacabas lo que son más turnos o días, ese cambio que hay. Eso por lo pronto se lo ve como positivo. El tema es cómo organizarse durante el más. Bueno, sí. Básicamente tener una semana de turno completa ya es bastante indicativo de cómo vamos a trabajar. Empezamos a trabajar nuevamente los fines de semana, investigaciones desde el principio a cargo de homicidios. No trasiego de la información ni de las carpetas investigativas. Ahora, la competencia total con estos cambios que se anuncia del femicidio, yo desconozco cuál es la motivación para ello. No sé. Por lo tanto no opino. Doctor, hemos tenido notoriamente, como dijimos en el comienzo de la entrevista, un aumento en los homicidios. Por supuesto, quiero hacer referencia muchas veces a la politización que tiene el tema seguridad en general, mucho más en un año que estamos en campaña electoral, pero escuchamos de parte de las autoridades que mucho tiene que ver con la situación de la delincuencia. Obviamente, según su vasta experiencia y lo que usted viene viendo, ese aumento de los homicidios responde solamente a temas que tienen que ver con la delincuencia, llámesele, ajustes de cuentas, cuestiones territoriales por el tema del tráfico de drogas, o en general hay un aumento de la violencia en la sociedad. Sí. Primero, el aumento de homicidios, dicho así, parecería que es un fenómeno de ayer o de hoy. No. Los números permanecen estables hace muchos años. Muchos años. Incluso trascienden las administraciones de los gobiernos. Exacto. Entonces, este es un fenómeno que viene estabilizado al alza, lamentablemente, desde hace muchos años. Pero sí es un aumento en el largo plazo o en el largo periodo, hay un aumento considerable, sobre todo en los últimos 10 años que se han despegado los homicidios. Eso responde, por un lado, a fenómenos de criminalidad organizada, como tú planteabas, sin lugar a dudas, los llamados ajustes de cuentas, que es un término bastante vago y laxo que habría que también delimitar de alguna forma, pero que podemos coloquialmente llamarlo así, y también un aumento generalizado de la violencia. Nosotros asistimos a una sociedad cada vez más violenta que se está acostumbrando a resolver los conflictos de forma también violenta. Y a eso le sumamos dos factores que hacen muchísima tensión, muchísimo ruido aquí, que es la proliferación de las armas de fuego, un problema endémico en el Uruguay. Se estima más de un millón de armas repartidas entre la población, con una población de 3 millones de habitantes. Escandalosa la cifra. Y también el tema de lo que es la población carcelaria, que es un número también exagerado para lo que es nuestro país de privados de libertad, que luego se traduce en la salida de esos privados de libertad y los problemas que genera una población que sale, no solamente sin posibilidades de reinserción, sino aparte con más problemas de los que entró, fundamentalmente problemas de violencia. Entonces, ahí tenemos dos factores que inciden directamente en la criminalidad violenta que vendría a manifestarse sobre todo a través de los homicidios. Precisamente con este último ejemplo, le consultó sobre el homicidio del policía, que fue esta semana, hace pocos días, que ya usted está con esa investigación, y que uno de los dos detenidos, usted me explicará mejor, de los dos imputados al momento, estuvo preso y había sido liberado a los pocos días. ¿Cuál es la situación? Un tercer factor, yendo a la pregunta también, pero generalizando un poco, dijimos armas, delincuencia organizada, cárcel, y hay otro factor que es la reincidencia. Recientemente medida por el Ministerio del Interior, 7 de cada 10 personas que egresan de la cárcel, ya sabemos que van a cometer un nuevo delito. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que va a haber una nueva víctima. El factor de la reincidencia y la imposibilidad que tienen las cárceles uruguayas en materia de resocialización, es otro factor que incide directamente en esta problemática. Y sí, uno de los autores del homicidio, estamos en etapa de investigación, también debe quedar claro, las personas son culpables recién al finalizar el proceso, en virtud de una sentencia ya pasada en la autoridad de cosas juzgadas. O sea, una sentencia firme. Nosotros estamos muy lejos aún de la sentencia, estamos en etapa de investigación formalizada ante un juez, y ellos están cumpliendo prisión preventiva a los efectos de asegurar el proceso. Algunas de las cosas que se van a querer deslucidar en este tiempo de investigación es el tema de quién disparó, por lo que entiendo que al momento no estaba claro, y qué sucede con el chaleco, que fue uno de los temas claves en todo este episodio. En el chaleco hubo ahí un problema de comunicación, porque cuando se llega al lugar del hecho, en un primer vistazo de la policía, ven en el cuerpo del policía fallecido, ven un orificio en el pecho. Al ver un orificio en la parte superior del pecho, piensan a primera vista, sin ser forenses obviamente, qué pasó con el chaleco, por qué no lo protegían. Y ahí se tejieron un sinnúmero de especulaciones de que no lo tenía, que estaba vencido. Los compañeros establecieron que sí estaba con el chaleco puesto, lo tenía debajo del buzo, era una noche muy fría, esa, bastante atípico en este momento del año, pero era una noche muy fría, efectivamente. Y luego la apariencia forense, la autopsia, determinó que la bala ingresó por la zona lumbar baja, o sea, en la espalda y por debajo del chaleco. Por lo tanto, no fue una información cierta. Doctor, tenemos que cerrar, pero me parece muy interesante, porque es una gran confusión que normalmente se genera en la gente, esto que usted acaba de decir, es decir, esta situación procesal, ¿verdad?, en la que hay dos imputados por el homicidio, y usted dice, mientras se sustancia la investigación, la pregunta concreta es, sin obviamente develar cuestiones que tienen que ver, supongo yo, con peritajes y muchas cosas que deben ser un hecho secreto, justamente para dilucidar quién fue, quién terminó cometiendo el homicidio, cuando usted se refiere a esa investigación, como a la de todos los homicidios, ¿por qué se requieren de esos días? ¿Por qué hay que seguir investigando? Si, como usted decía recién, el tiempo de alguna manera es el que aleja la verdad de las situaciones delictivas en la medida que van pasando esos días. Claro, el tiempo conspira contra la investigación en las primeras horas, porque ahí se recaba la información más importante, más trascendente. Luego, eso hay que confirmarlo a través de la subsiguiente investigación, y a la vez estar atentos y buscar otras medidas que ayuden a que cuando la Fiscaría llega al juicio, a ver, son juicios complejos los homicidios, muchos, por el tema de la pena que tienen, que muchos de ellos no pueden ir al proceso abreviado, entonces nosotros tenemos que ir a juicio. Son juicios complejos que requieren una gran preparación, porque cualquier error, cualquier deficiencia, lo que redunda es en la absolución. Y estamos hablando de penas que nosotros solicitamos de 25, 28, 30 años. Si nosotros nos absuelven una persona que entendemos es responsable de un crimen que amerite una pena tan alta, para nosotros es una frustración muy importante y realmente no queremos pasar por eso. Entonces, para asegurarnos de llegar al juicio realmente armado, potente como Fiscalía, tenemos que tener necesariamente una investigación sólida y robusta. Bueno, vamos a agradecerle estos minutos. Ha sido más que generoso en compartirlo con nosotros. Y bueno, vamos a acordar fundamentalmente que esto que hemos anunciado en la semana, estos cambios, finalmente se instrumenten para ver, en definitiva, pero como decía usted, reclamos que llegaban desde ustedes mismos, que fueron escuchados y que de alguna manera van a mejorar el funcionamiento de la justicia, por lo menos en el tema de las fiscalías de homicidio. Muchas gracias, doctor. Sí, por favor.